Que sea muy feliz Que este sea un amigo Que reine la vida A mi Dios le pido Por toda la vida Por usted le ruego Nunca se separe Es lo que más quiero Por toda la vida Por usted le ruego Nunca se separe Es lo que más quiero Que sean muy felices Les desean Los únicos y auténticos Y los demás Azul Quiero que comprendan Estos mi tercera Ya que ustedes son A los demás que quiero Que triunfante me dice Los dos para la vida Ya que no he podido Serlo con la vida Que triunfante me dice Los dos para la vida Ya que no he podido Serlo con la vida Serlo con la vida Ya que no he podido Serlo con la vida Y que se escuchen Los aplausos fuertes Para los recién esposados Para los recién casados Con mucho cariño Ahí queda ese bonito temito Especialmente para